Los fuertes descensos de los meses de marzo y abril llevaron a la cotización de Grifols a buscar apoyo en el soporte de los 36 euros. En estos precios hemos podido ver cómo el valor ha rebotado con fuerza y actualmente se encuentra cotizando en las mediaciones de la resistencia de los 39 euros. Sería bueno para su cotización del corto plazo que consiguiera superar este primer nivel de oferta. Esto propiciaría una extensión de las subidas hasta el siguiente nivel de resistencia que presenta en los 41,15 euros, máximos del pasado mes de abril. En los 42,09 encontramos el nivel clave de resistencia. Estos niveles corresponden a los máximos históricos, por lo que su superación supondría una mejora sustancial de su serie de precios, que nos haría pensar en una continuación de su tendencia alcista del medio y largo plazo. Gracias por ver el video.